Esdras 8, 1 Estos son, con su genealogía, los cabezas de familia que subieron conmigo de Babilonia en el reinado del rey Artajerges, 2 de los hijos de Pinjas, Gersom, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Hatus, 3 hijo de Secanías, de los hijos de Pardos, Zacarías, con el que fueron registrados 150 varones, 4 de los hijos de Pajamoab, Elio Enai, hijo de Seragías, y con él 200 varones, 5 de los hijos de Satú, Secanías, hijo de Yahasiel, y con él 300 varones, 6 de los hijos de Adín, Eded, hijo de Jonatán, y con él 50 varones, 7 de los hijos de Elan, Isaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones, 8 de los hijos de Sefakías, Sebadías, hijo de Miguel, y con él 80 varones, 9 de los hijos de Joab, Abdias, hijo de Yehiel, y con él 218 varones, 10 de los hijos de Bani, Selomit, hijo de Yosifías, y con él 160 varones, 11 de los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones, 12 de los hijos de Asgad, Yohanan, hijo de Akadán, y con él 110 varones, 13 de los hijos de Adón y Cam, los últimos, cuyos nombres son, Elifelet, Yehiel y Semaías, y con ellos 60 varones, 14 y de los hijos de Bigbai, Utai, hijo de Sabud, y con él 70 varones, 15 yo los reuní junto al río que corre hacia Abba, allí acampamos 3 días, observé que había laicos y sacerdotes, pero no encontré ningún levita, 16 entonces llamé a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Yadip, el Natán, Natán, Zacarías, y Mesuyán, hombres discretos, 17 y les mandé donde Hidó, jefe de la localidad de Cacifías, puse en su boca las palabras que habían de decir a Hidó y a sus hermanos, establecidos en la localidad de Cacifías, para que nos proporcionara al ministro para la casa de nuestro Dios, 18 y gracias a la mano bondadosa de nuestro Dios que estaba con nosotros, nos trajeron a un hombre experto, de los hijos de Majlí, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías, con sus hijos y hermanos, 18 hombres, 19 además a Hasabías, y con él a su hermano Isaías, de los hijos de Merarí, y sus hijos, 20 hombres, 20 y de los donados que David y los jefes habían destinado al servicio de los levitas, 220 donados, todos ellos fueron designados nominalmente, 21 allí a orillas del río Abba, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y pedirle un viaje feliz para nosotros, nuestros hijos y nuestros bienes, 22 pues me daba vergüenza solicitar del rey tropa y gente de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, por el contrario, habíamos declarado al rey, la mano de nuestro Dios está, para bien, con todos los que le buscan, y su poder y su cólera sobre todos los que le abandonan, 23 ayunamos, pues, buscando a nuestro Dios por esta intención, y él nos atendió, 24 elegía a 12 jefes de los sacerdotes, y además a Serebías y Hasabías, y con ellos a 10 de sus hermanos, 25 les pese la plata, el oro y los utensilios, ofrendas que el rey, sus consejeros, sus jefes y todos los israelitas que se encontraban allí habían reservado para la casa de nuestro Dios, 26 pese y les entregue 650 talentos de plata, 100 utensilios de plata de dos talentos, 100 talentos de oro, 27 20 copas de oro de mil dáricos y dos objetos de hermoso bronce dorado, preciosos como el oro, 28 y les dije, vosotros estáis consagrados a Yahvé, estos utensilios son sagrados, esta plata y este oro son una ofrenda voluntaria a Yahvé, Dios de nuestros padres, 29 vigila y guardadlos hasta que los peseis ante los jefes de los sacerdotes y de los levidas y los cabezas de familia de Israel, en Jerusalén, en las cámaras de la casa de Yahvé, 30 los sacerdotes y levitas tomaron entonces la plata, todo lo que había sido pesado, el oro y los utensilios, para llevarlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios, 31 el día 12 del primer mes partimos del río Abba para ir a Jerusalén, la mano de nuestro Dios estaba con nosotros y nos salvó en el camino de la mano de enemigos y salteadores, 32 llegamos a Jerusalén y descansamos allí tres días, 33 el cuarto día, la plata, el oro y los utensilios fueron pesados en la casa de nuestro Dios y entregados al sacerdote Meremoth, hijo de Urias, con quien estaba Eleazar, hijo de Linjas, les acompañaban los levidas Yosabad, hijo de Josué, y Noadías, hijo de Binuí, 34 todo se contó y se pesó y se registró su peso total, en aquel tiempo, 35 los deportados que volvían del cautiverio ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por el pecado, todo en holocausto a Yahvé, 36 y se entregaron los decretos del rey a los sátrapas del rey y a los gobernadores de transeufratina, los cuales favorecieron al pueblo y la casa de Dios.